En primer lugar, agradecer la presencia de los 15 alcaldes, 15 representantes de las ciudades Patrimonio y Humanidad de España. A su presidente, Luis Geray, alcalde de La Laguna, a Goretti, alcaldesa de Santiago, a José Mazarías, alcalde de Segovia y a Carlos de Salamanca, el estar aquí en esta jornada que se inició ayer, viernes, con esa reunión de la Ejecutiva y que hemos iniciado en el día de hoy a las 10 de la mañana con esta asamblea, que, como veréis, hemos tenido que hacer un receso para salir a atender a los medios de comunicación y que es una jornada que será aparentemente larga, pero que se están tratando temas de vital importancia para las 15 ciudades y también por el grupo, por lo que a mí solo me queda agradecer el trabajo y la disposición de haber reconocido y haber otorgado a la ciudad de Ibiza y, especialmente, este fin de semana con esta celebración de la Feria Medieval y, además, con el 25 aniversario de nuestra ciudad como Patrimonio y Humanidad, que también coincide con el 30 aniversario del grupo. Por lo tanto, agradecido y la ciudad de Ibiza, encantado de contar con este fantástico grupo para lo que nosotros son las 15 ciudades más importantes de España a lo largo de este fin de semana aquí en la ciudad de Ibiza. Bien, como bien acaba de comentar el alcalde de la ciudad de Ibiza, hemos hecho este receso para, precisamente, trasladarles a los medios de comunicación y, por tanto, a nuestro país los diferentes acuerdos y apuestas que estamos haciendo desde el grupo Ciudades Patrimonio de España y que vamos a ahondar aún más después de la misma, pero creíamos que era conveniente atenderles en este momento para que no se les hiciera eterna la espera. Así que, diciéndole eso, empiezo agradeciendo, como no puede ser de manera, al anfitrión de esta ciudad, a su magnífico alcalde, a Rafa, que nos ha hecho pasar unos días maravillosos, dándonos a conocer la potencialidad de esta ciudad, de poner sobre la mesa las complicaciones que también, como ciudad patrimonio, tiene y que comparte con el resto de las ciudades del grupo. Hoy me acompañan también los miembros de la Ejecutiva, Segovia, con su alcalde a la cabeza, Salamanca, por supuesto también la alcaldesa de Santiago, que empiezo también trasladándoles, que para nosotros es un honor que esté con nosotros, puesto que hoy tiene uno esa sensación agridulce, porque sale uno de la laguna, el alcalde de San Cristóbal de la Laguna, que soy yo y tengo el honor de representar a la ciudad, bueno, pues es la última asamblea, y pasaremos el testigo a la ciudad de Santiago, hoy lo hemos hecho de efectivo en la propia asamblea, y aunque será el día 1 de julio, como marcan los estatutos del grupo, cuando ya otorque tal responsabilidad, lo quería hacer en el día de hoy público. Bueno, somos nada más y nada menos que 15 ciudades que estamos trabajando en proyectos comunes para seguir apostando en esa conservación y protección de nuestros cascos históricos, y bueno, podemos decir con orgullo que ahora mismo se nos reconoce a este grupo de ciudades como una de las referencias internacionales, precisamente, en esa conservación y defensa a ultranza de este patrimonio único y universal que tenemos. Justamente estamos coincidiendo las dos ciudades, Ibiza y San Cristóbal de la Laguna, con 25 años de reconocimiento de la UNESCO, desde que en el año 1999, un 4 de diciembre, tanto la ciudad de Ibiza como la de San Cristóbal de la Laguna, bueno, pues fuimos reconocidos, como he dicho, a nivel internacional por la UNESCO, como ser dos ciudades importantísimas de nuestro país, pero que venían a aportar valor añadido a este grupo, y eso también lo contextualizamos dentro del 30 aniversario de nuestro grupo Ciudades Patrimonio, un aniversario que viene, bueno, pues trabajándose desde hace ya varios meses y que vamos a llevar a cabo un inmenso, un inmenso, digamos, una inmensa escenificación de acciones a lo largo de las 15 ciudades, empezaremos con ese espectáculo de más de 200 drones que se llevará a cabo en cada una de nuestras ciudades, que arranca en el próximo mes de junio en la ciudad de Salamanca, y también apostaremos por un concierto a la luz de las velas, de esa majestuosidad que se llama Canderlá, y también vamos a apostar por reivindicar esos espacios públicos, patrimonio único de nuestras ciudades, todo eso se ha sonado con la mejor de la música, y que podremos dar a conocer también espacios de otra manera diferente para el disfrute de nuestra ciudadanía. Pero son, como he dicho, un amplio programa de eventos culturales que vamos a permitir que la ciudadanía y nuestros visitantes vayan a disfrutar en esos escenarios monumentales. Y también, por supuesto, en el mes de septiembre, llevaremos a cabo la presentación de la colección de 15 libros de las ciudades en una edición exclusiva que vamos a editar con motivo de este 30 aniversario. Bueno, otro de los aspectos que vamos a abordar en esta asamblea es intentar seguir teniendo protagonismo y así lo queremos hacer de manera conjunta las 15 ciudades en el ámbito internacional. Como bien saben, el grupo es una marca que goza de un prestigio creciente en el mercado turístico internacional y queremos avanzar precisamente en este punto. Como bien saben, y ahí si no, pues se los traslado, hemos hecho una promoción internacional en los primeros meses del año en Estados Unidos. También hemos estado en Asia y en el Golfo Pérsico. Y este mismo mes impulsamos una nueva campaña en el mercado de México. Vamos a ir de la mano de Tour España, también, por supuesto, en esa línea de trabajo conjunto con la marca Paradores. Y en este último trimestre del año tenemos programado un plan operativo de turismo que vamos a presentar en Dublín, también, de la mano tanto de Paradores como de Tour España. Y también ahí se va a introducir la posibilidad que nos brinda también Madrid Destino para ser aún más, digamos, importantes a nivel internacional. Son acciones, como he dicho, que nos ayudan a fortalecer la marca Ciudades Patrimonio para esos turistas que están buscando algo diferente, experiencias únicas que nuestras ciudades están en disposición de ofrecer. Y por eso, en esa línea de trabajo, de esa búsqueda de ese turista, de ese viajero que sea respetuoso, que busque esa alternativa y que sea, digamos, desde una perspectiva cultural también, capaz de nuestras ciudades de ofertarles esas acciones y esas experiencias diferentes. Y ya en clave interna del grupo, hemos aprobado recuperar las comisiones técnicas de manera presencial. Lo vamos a hacer conjuntamente con los técnicos de nuestras áreas de las concejalías que se encargan directamente de la gestión del patrimonio. Esto quiere decir que después del impacto de la pandemia vamos a llevar a cabo estas reuniones técnicas que van a ser de manera presencial y que nos permitirá seguir avanzando en cuanto a la gestión de nuestro patrimonio. En definitiva, son pasos que queremos seguir avanzando en el compromiso de la conservación y, sobre todo, de la divulgación de nuestro legado patrimonial. Como bien saben, tenemos una responsabilidad añadida. Los alcaldes y alcaldesas de estas 15 ciudades tenemos que concienciar, no solamente desde el punto de vista educativo, sino también intentar trasladar un mensaje de la importancia de conservación de nuestras ciudades. Y por ello, nos estamos intentando trasladar un mensaje en el que se sepa la bondad de nuestras ciudades. Tiene que ser en todo momento la salvaguarda y la relevancia de ellas para que cuando se visite estas ciudades tengan muy presente que son únicas y exclusivas a nivel internacional. Y como he dicho con anterioridad, seguiremos ahondando en esta asamblea que aún continuará después de esta rueda de prensa. Y agradeciéndoles especialmente y reiterando ese agradecimiento al alcalde de Ibiza, que ha estado de una manera magnífica acompañándonos, explicándonos, dándonos a conocer esta maravilla de ciudad que tiene ese honor también de representar. Le cedo la palabra a la próxima presidenta del Grupo de Ciudades Patrimonio, actual alcaldesa de Santiago de Compostela, a la compañera Gore. Buen día, buenos días. Yo quería empezar, como no puede ser de otra manera, esta intervención agradeciendo al alcalde de Ibiza esta recepción, la bienvenida, lo bien que estamos siendo tratados en esta visita. Estoy segura no la última, no solo de esta asamblea, sino de todas las personas que hemos estado, tanto directamente alcaldes y alcaldesas, como personal desde el punto de vista técnico, concejales, concejalas, realmente disfrutando de la maravilla de la organización, de la maravilla de los espacios, con una acogida absolutamente singular. Y quisiera también, no solo porque es perceptivo, sino porque es algo que también hemos trasladado en la asamblea, recoger el agradecimiento inmenso a todo el trabajo que ha realizado Luis Geray, el presidente saliente, que aún tiene trabajo hasta el 1 de julio. Aún va a hacer muchos trabajos y seguirá teniendo también, porque seguirá formando parte de la Ejecutiva. Y estaremos muy atentas, desde luego, a todo lo que tenemos que aprender, justamente, de su tiempo de presidencia. Una etapa, la verdad, yo creo que muy productiva para el Grupo de Ciudades Patrimonio, una etapa de promoción, una etapa de diálogo, de consenso y de intentar buscar cuáles son esas fórmulas, esas maneras para conseguir reforzar lo que es la presencia de nuestras ciudades a nivel internacional, pero también para todo lo que tiene que ver con la protección del patrimonio. Lo que quiero también es trasladar la inmenso alegría, el reto, la responsabilidad, pero la implicación total de la ciudad de Santiago de Compostela, una ciudad como Santiago, bien conocida en todo el mundo, que en estos momentos va a tener la presidencia durante un año. En ese reto nosotros llevaremos la voz de las 15 ciudades patrimonio, una voz que tiene que escucharse, que queremos que se escuche en todos los lugares. Una voz que habla de hacer turismo de una manera diferente, un turismo que sea sostenible, un turismo que apueste por la vía cultural, un turismo que apueste por la responsabilidad patrimonial y un turismo, sobre todo, que fomente el conocimiento de nuestra diversidad, de que somos ciudades específicas, distintas, diversas y de que, para que justamente ese modelo turístico pueda tener éxito, lo que lo caracteriza es que sea un turismo y ciudades vivas, ciudades en donde continúen dándose, continúan existiendo todos aquellos elementos que la hacen propia y que la hacen singular. En ese sentido, hay una serie de retos que nos marcamos para los próximos tiempos, el próximo año, pero dentro de ese reto, algunas de las cuestiones sobre las que hemos hablado en la Asamblea son poder dotarnos de un plan estratégico, poder hablar justamente de cuáles son las líneas fundamentales en las que queremos profundizar a lo largo de este año y cuáles son los objetivos principales que nos ponemos en todas aquellas cosas en las que durante estos 30 años las 15 ciudades han caminado juntas. Es para mí, ya digo, un honor, un reto, una responsabilidad que afronto con toda la implicación, con las máximas ganas y, sobre todo, con la ayuda, como no puede ser de otra manera, de una ejecutiva y de una Asamblea en la que siempre ha habido consensos, propuestas e intentos de que haya una alternativa clara que conozca todo el mundo, en primer lugar, por supuesto, la gente que pertenecemos al Estado español, pero luego fuera de nuestras fronteras, que conozca toda la realidad, la riqueza, esa diversidad cultural y que apuesten también por conocer unas ciudades en las que hay un patrimonio riquísimo, patrimonio de la humanidad, que queremos que sea gozado, disfrutado y que tenga un reconocimiento cada vez mayor y una valoración específica entre el conjunto de la ciudadanía. Y ya con eso vamos por acabada, por concluida esta rueda de prensa, a no ser que tengan alguna pregunta que hacernos. Bien, es un tema que nos queda pendiente de hablar a lo largo de la Asamblea de hoy, pero sí que tengo oportunidad, he tenido oportunidad estos días, y así lo voy a hacer también seguidamente en la Asamblea, de trasladar al resto de compañeros y alcaldes y alcaldesas de las ciudades patrimonio de la humanidad de la iniciativa legislativa, que ya he puesto en conocimiento de muchos que ayer se ha acordado en el Consejo Insular de Ibiza, con el fin de limitar el acceso de vehículos a nuestra isla, especialmente en los meses de temporada alta. También he tenido oportunidad de trasladarles las medidas que estamos adoptando para combatir el intrusismo en relación al alquiler turístico de viviendas que se está realizando en nuestra ciudad de Ibiza y que eso afecta directamente a todo ese parking de personas que van búsqueda de una vivienda donde poder vivir. Las viviendas son para residir y disfrutarlas, sino para sacar un rédito económico. Por lo tanto, máxima persecución, máxima coordinación por parte del Ayuntamiento de Ibiza y del Consejo Insular para perseguir y poder sancionar a esas viviendas que se están destinando en alquiler turístico en nuestra ciudad a lo largo de los meses de la temporada. Y a partir de aquí también les he explicado el marco jurídico a nivel autonómico que se tiene que desarrollar para considerar esas viviendas que se están destinando turísticamente como una actividad. No es una vivienda habitual, es una actividad comercial. Por lo tanto, que los ayuntamientos tengamos la potestad de poder pre-tintarlas, además de generar un ámbito y un jurídico que dé certeza a los propietarios y que puedan poner a disposición de esos demandantes de vivienda ya no solo en régimen de compra-venda, sino de alquiler y poder disfrutarla y tratar de evitar las situaciones que nos estamos encontrando, en este caso en la isla, en su conjunto, pero especialmente pronunciadas en la ciudad de Ibiza, con los asentamientos, con las situaciones de emergencia, con las caravanas y otras situaciones que, sin lugar a dudas, tenemos que reordenar y que tenemos que ser capaces de ordenar para dar una respuesta definitiva a todas esas personas que se ven, desgraciadamente, en esa situación de convivir. Es cierto que las coincidencias entre los dos archipiélagos, precisamente, somos conocedores de la situación actual de poner sobre la mesa el modelo que estamos llevando a cabo, pero también el cambio del mismo. Aunque la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, como dije con anterioridad, es un modelo que se está, digamos, imponiendo dentro de las Islas Canarias, porque estamos apostando firmemente por la sostenibilidad, por la recuperación de entornos naturales, una apuesta firme para poner un coto a esa implantación masiva en las viviendas vacacionales. Tenemos las limitaciones que tenemos desde el ámbito municipal. Nosotros, la herramienta que más utilizamos es la del Plan General de la Ordenación Urbana, que nos está sirviendo para abrir ese espacio y poner sobre la mesa a todos los sujetos. Y eso también nos está dando la posibilidad de tener argumentos sólidos para abrir ese debate amplio que se necesita en las Islas Canarias. Por tanto, como acaba de comentar el alcalde de Ibiza, por supuesto que también abordaremos este asunto desde la insularidad, la fragilidad de nuestras islas, pero por otro lado también a nivel conjunto de las 15 ciudades, porque entendemos que es una situación que tenemos que abordar y hacer fuerza común o un frente común, un mensaje claro y nítido para que la implantación de estas viviendas vacacionales en nuestros cascos, en nuestros entornos y nuestras ciudades no implique que los vecinos propios se tengan que desplazar a la periferia o fuera incluso de nuestros municipios. Así que esa convivencia tiene que ser real y tendremos que abordarlo de manera ya no solamente inminente, sino también en los próximos meses. Yo creo que en las 15 ciudades hay realmente situaciones diferentes, pero hay algunas de ellas, y yo coincido con lo que acaba de decir tanto el alcalde de Ibiza como el alcalde de San Cristóbal de la Laguna, que tenemos que tener especial cuidado con un modelo turístico que en los últimos años se ha ido desarrollando y yendo a un modelo de turismo de cantidad. En Santiago hay un importante debate sobre que el modelo turístico tiene que ser otro y tiene que ir un modelo al cualitativo a conseguir que haya gente que pernocte más tiempo, pero que viva la ciudad de otra manera. Y sobre todo lo que estamos haciendo es un estudio sobre los flujos turísticos, ver por dónde van, por dónde se mueven y caminar hacia un espacio de desestacionalización del turismo, que no se concentre todo en los meses del verano y también que no se concentre en determinadas zonas. Solo alrededor el emblema de Santiago de Composteres en la Catedral y sus calles adyacentes, sino que pueda también disfrutarse de un turismo que sea un turismo verde, un turismo cultural, un turismo gastronómico, que sea realmente algo que yo creo que eso es algo que es una característica también de las 15 ciudades patrimonios, apostar por poner en valor un rico patrimonio y un conocimiento intenso de las ciudades, de algunos aspectos de las ciudades frente a ese modelo de consumo rápido. Por otra parte, en Santiago de Compostela también hemos avanzado en la regulación de las viviendas de uso turístico. Ahí existe ya en el Plan General de Ordenación Municipal una limitación para esas viviendas de uso turístico establecida sobre unas características de proporcionalidad y, sobre todo, evidentemente, hay algo que yo creo que al conjunto de las ciudades nos interesa, que es combatir todo lo que se refiere a la ilegalidad en esa utilización de las viviendas de uso turístico. Tenemos que caminar hacia un modelo turístico que sea realmente sostenible. Eso es, vamos, la línea en la que creo, entiendo, que el conjunto de las 15 ciudades estamos de acuerdo y cada una de ellas pondremos nuestra experiencia justamente para que todas las otras las conozcan y vean si es adaptable o no a sus circunstancias. Pero, desde luego, creo que en el camino en el que estamos es similar en varias de ellas sin ninguna duda. Gracias.